La detención más reciente fue de la periodista de entretenimiento Carmela Longo, quien había sido despedida del diario oficialista Últimas Noticias la semana pasada, luego de 20 años de trabajo. El domingo, su casa fue allanada con orden judicial, permaneció arrestada durante un día y este lunes fue imputada por terrorismo e incitación al odio. Longo deberá presentarse periódicamente en tribunales y tiene prohibido declarar públicamente sobre su caso. Creemos que esta escalada va a seguir incrementándose. Las penas por estos delitos pueden llegar a 30 años de prisión. Y es someter a la población y a los periodistas, a los trabajadores de los medios a una especie de estrés, de miedo colectivo, de más censura y autocensura de la que ya hoy existen los medios. A la mayoría de los comunicadores encarcelados se les impide la defensa privada. Algunos ni siquiera tienen claro por qué se les acusa. En el caso de la reportera Ana Guaita, sus padres son dirigentes opositores. A su madre, las autoridades la señalan de estar detrás del derribo de una estatua de Hugo Chávez en La Guaira, en las costas venezolanas. Por ello, la familia cree que la periodista podría estar siendo usada como ficha de canje. Ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente porque no me pudieron agarrar a mí que me están acusando de barbaridades terribles por el solo hecho de ser una opositora. Los familiares de los trabajadores de la prensa detenidos también han denunciado cambios de centro de reclusión sin previo aviso y trabas para visitarlos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.